Pídeselo a Keke Seguimos en la vida moderna Bueno, es que cada vez que entra el rap de Snoop Dogg La gente se empieza a emocionar Hay gente que está sacando ya las pistolas de oro Están viéndose cadenas Mucho blin blin, la gente sacando la mano ¿Y qué oigo por ahí? Porque hoy hay un hueco aquí en la mesa A ver, un momento, baja la música, Robert Yo Dímelo, papi ¿Hay alguien en el váter? Pero no me quites a Snoop A ver, súbelo un poco Ahora sí, es que es verdad que fíjate qué diferencia En vacío parece imbécil Con música parece un rapero Un aplauso para Keke, que está el teléfono en conferencia Oh Oh Madrefaca, bichas Ignatius tiene mucha más flow haciendo al Joe, eh Hombre, claro, es que es canario Joe Cochibamba Símbralo, papi Fíjate que siempre interrumpes Pero hoy he sido yo el que te he dado paso Así que un aplauso para Ignatius también Como todos los lunes Tú ya me das paso para yo interrumpir Claro, es una nueva táctica Adelante la interrupción de Ignatius Claro, es una nueva táctica Por favor, que interrumpa a Ignatius Vale, Keke, estás... ¿Dónde estás? Estoy en... ¿Qué pasa? ¿Por qué no has venido? Es que nunca me pongo así serio Estoy en Palma de Mallorca, ¿qué te parece? ¿Qué haces? El mejor momento, eh, para ir Sí, tengo público aquí en el estudio también Mira, aplaudir Hostia, publicazo, eh Los restos de fábrica de Magaluf Un alemán borracho engañado Lo que ha sobrado del Arenal de anoche Aquí está, amigos Pero, oye, puedo... He oído... He identificado risas femeninas en el estudio hoy Sí, hay lo menos... O sea, ¿hoy habrá? ¿Cuántos hay hoy? ¿Vente o veinticinco? Hostia, estoy... Joder, pa' mí a que no voy Vale, tenemos el dato Esto ya es nivel fucker muy grande, eh He identificado risas femeninas O sea, mi sentido del oído me lleva No, 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 no No lo decía por eso, por favor, Nacho Pero un momento Te voy a dar el dato Hay tres chicas de veintitrés personas Bueno De verdad que estamos creciendo mucho en el mercado femenino Claro, partíamos de cero Por fin, por fin un poquito de alegría Que no consigue que deje de estar indignado Pero bueno, me alegra un poco ¿Estás indignado hoy? Estoy un poquito indignado ¿Me podéis poner un momentín la indignación? A ver La indignación Uf, menos mal Estoy un poquito indignado Un momento fuera Snoop Dog Porque esto es, vamos a ver Reforma de la Constitución ¿Qué pasa? Está todo el mundo Ahora hay que reformar la Constitución Correcto Estamos de acuerdo Hay que reformarla Pero no te líes No te líes Yo propongo la Constitución O sea, la reforma de la Constitución Express La reforma o no ¿Cómo la reforma o no? La reforma o no O sea, ahora La Constitución quedaría de la siguiente manera Todos los españoles Ya te dio venir Tienen derecho a una vivienda digna Punto O no Así te puedes mentirar todos los artículos de la Constitución Correcto Se acabaron los problemas Hasta aquí la indignación Vale, pues un aplauso para la indignación Porque la verdad es que tenía Sí, no, la verdad es que Puedo ahorrar ahí mucho debate Queque, uno de los padres de la nueva Constitución Te estudiarán en conocimiento del medio dentro de décadas En cono Queque, el de o no Vale Bueno, vamos con Pídeselo a queque Pídeselo a queque Cumpliendo sueños desde 2015 Cumpliendo el sueño de David David Ese chaval que veía pasar la vida desde Sonseca, Toledo Y que nunca imaginó que tres gañanes como nosotros Íbamos a ir a su casa a hacer este programa El otro día me encontré por la calle en Madrid Con un amigo de David Que me dice Si vais a ir a casa de mi amigo dentro de dos semanas a Sonseca Dice yo voy a estar también David, ¿cómo estás? Hola, buenas Un aplauso a David, que está en Sonseca, de verdad Estabas nervioso ya Sí, sí, estaba nervioso Ya no sabía cuando me iba a irse a llamar Bueno, ¿tienes todo preparado, David? Sí, te he preparado He estado este fin de semana en Nueva York de la Mancha He estado en Albacete He ido a por gradas supletorias ¿Ah, por qué? ¿Por qué supletorio? A por gradas supletorias Ah, gradas supletorias, claro Como en las corridas de toros en las ferias Te refieres a sillas de pescar, me imagino Eso es muy importante Porque está habiendo efecto llamada O sea, está habiendo gente de... ¿Qué pueblos hay allí cerca? Pues está Orgaz, está Ajofrín Bueno, Ajofrín es que es un pueblo un poco raro Ajofrín, ya no Ajofrín Ah, pues sí Mucha navaja por ahí O sea, puede que venga la peña de Ignatius La peña Ignatius de Ajofrín ¿Qué temperaturas podemos esperar para el lunes? A ver, la temperatura va a ser frío Porque hace un frío de narices Pero de todas formas en la habitación Tengo una estufa de leña Uy, que rica Tengo leña preparada también Tengo un cerro de leña preparado Exclusivamente para vosotros Ya me he puesto el carterito Es una estufilla de estas De las que luego igual hace la combustión mal Y mueren todos Sí, de estas que salen las noticias Murieron ocho personas por monocomusión Eso es, podría pasar, ¿no? Sí, sí, yo creo que sería factible ¿Al final habéis convencido a Bésipulvedana Para poder venir a mi casa? Sí, hombre, claro, por supuesto Y a Air France Nos van a fletar un Concorde Que tienen ahí cogiendo gusanos Y vamos ahí, claro que sí, David Claro que sí Entonces ya tengo la grada Tengo a Rubén Zinn Y la clave del Wi-Fi Vete mandándonos por Twitter, por DM La clave del Wi-Fi Claro, mándanos Porque seguro, David Que eres un gandul No la has cambiado Y tienes una clave de estas De 18.000 caracteres Envíanoslo Que luego no nos da tiempo a grabar Si queréis os digo la clave del Wi-Fi Pero no creo que así haya antena No, aquí por antena no No, por antena no Que la gente Hay gente tan avariciosa con el Wi-Fi Que es capaz de irse a Toledo Para conectarse allí Algunos de Jofrin ya dice Lo mismo me montan un 15M Enfrente de casa Solo por conectarse al Wi-Fi No, mentes a la bicha, a la bicha Vale, David Pues muchas gracias La semana que viene Nos vemos allí Un aplauso para David Que está bien Toledo Grande, David Cumpliendo otro sueño ¿Cómo cumples sueños? Madre mía Qué barbaridad Y pídeselo a Queque Sigue funcionando muy bien Nos siguen pidiendo muchas cosas Por Twitter Con el hashtag La vida moderna Aquí hay una Mira, Francisco nos ha puesto una De verdad Tenemos una audiencia Que a veces dan ganas De ir uno por uno Besándolos en la frente Ojo a lo que pide Francisco Vale En pídeselo a Queque Que el Ministerio del Interior Le busque almas a los indies Y por último Vamos a ver Esta sí Esta es una petición Que está a nuestro alcance Y que creo que podemos hacer Nos pide Arroba Rec Memory Desde Twitter Que que puedes explicar A Pedro Sánchez Por dónde se va a la izquierda Pues petición política Petición política Yo creo que igual Pues no sé Esta podemos ¿Tú crees que esta podemos Llevarla a cabo? Hombre, no seré yo El que intente explicarle A Pedro Sánchez Nada, pero sí podemos Llamarle y preguntarle A ver cuáles son sus intenciones Si conoce bien El camino de la izquierda O hay un atajo Tirando para el centro Que le gusta más Yo le pondría una venda En los ojos Le empezaría a marear Y a ver si sabe Dónde está la izquierda Vale ¿Y qué hacemos? Pues llamar a Pedro Sánchez Yo creo ¿Llamamos a Pedro Sánchez? ¿Tenéis el móvil por ahí De Pedro Sánchez? A ver, vamos a llamar De lo más cercano que tengamos Vamos a ver Yo es que no Yo lo tenía Pero lo perdí Como cambié de teléfono Busca en Google PSOE Pedro Hola, has llamado al PSOE Si deseas contactar Con atención a la ciudadanía Pusa uno Si eres militante Y deseas realizar una consulta Sobre afiliación Pusa dos Pusa dos Pusa dos De lo contrario Mantente a la espera Pusa dos Que somos de la SER No, a la espera Esto es el PSOE O la Iglesia de la Cienciología Que es cosa tuya Vale Vamos a ver Pedro, por favor PSOE, buenos días Hola, buenos días Con Pedro Sánchez, por favor ¿Hola? Hola, sí Un segundito, por favor Gracias A ver Bueno, tendría Dígame de dónde me llama Por favor Porque yo le pasaría Con las secretarias Claro De la vida moderna De la cadena SER Cadena SER Vida moderna Muchas gracias ¿Me dice su nombre? Claro Queque ¿Cómo? Queque ¿Queque? Sí, él ya sabe Vale, pero yo tengo que Cogerle los datos Porque yo no lo voy a pasar con él Le voy a pasar con la secretaria Ah, bueno Pues si quiere David Broncano A ver David Broncano ¿Referente a qué? Nada, es preguntarle Un minuto Preguntarle una cosilla Un segundo Muy bien Qué displicencia Esos suspiros De hastío Madre mía Esos suspiros De si no tuviese Si no tuviese Es un suspiro De joder Otro que llama Para preguntarle a la izquierda Esos suspiros De si te pillo En la calle Otro Otro que quiere Que se llama Un partido de izquierda Otra vez Qué pesadito La tiene muy quemada Mira la música Es muy noventero Es Vangelis ¿No? Sí Uy ¿Te imaginas? Mola bien Que sonará el del PP ahora Mira Mira cómo se pone El sol en Ibiza ¿Necesitas relajarte? Llama al PSOE ¿Tienes problemas De erección? Ahora te sale Pocholo A todo Yo me imagino A Pedro Sánchez Escribiendo el programa Electoral Con esta música A toda puta hostia No tarda muchísimo Yo creo que esta música La desprende el propio organismo De Pedro De Pedro Sánchez La genera él Siempre cuando se desplaza Por la sede Esta música Va con él Y va levitando ¿No? Perdona Hola Te paso con prensa ¿Vale? Vale Gracias Soy prensa Hola Soy prensa Hola Hola, ¿te importa decirme cuál es la pregunta concretamente y si lo intentamos pasar? Tenemos un oyente que quiere saber si Pedro Sánchez sabe cuál es el camino a la izquierda Es una pregunta muy breve y muy sencilla ¿De dónde llamas? No creo que me estéis llamando de la cadena CER Vamos, te lo juro por lo más sagrado de la mismísima cadena CER, de la Gran Vía 32 Dile que estoy yo Está Ignatius, está ahí Broncano También somos un programa muy instalado Muy instalado Es que soy David Broncano Es que, ¿qué es con quien hablabas? Directamente siempre consulta cosas con la gente ¿Sí? Esto es la cadena CER ¿Eh? Ahí Claro Cuidado, ¿eh? Esa es la prueba Por si no lo crees Bueno, si queréis llamar más tarde porque ahora mismo Ay, no puede ser ahora, ¿no? Seguro que algún día podrá ser Muy bien Bueno, joder Gracias Por nada, muchas gracias a ti Qué bajón, joder No, no, bajón nada Méteme a Snoop Dogg Oh, sí, quiero a ese jodido negro ahora mismo Yo, conseguido Pero qué conseguido, pero Ahora mismo estoy yo solo en el estudio de Palma Poniéndome las gafas de sol y haciendo chumel Pero si no has conseguido una mierda ¿Quién se folla las mentes del PSOE? ¿Pero qué dices? Pero si no has hablado con nadie ¿Quién mueve los putos hilos? Bueno, pues ya está Bueno, pues déjame dar un aplauso para que qué Que se oye, si te quedas tranquilo No has conseguido nada Y le ha derrumbado los muros de ese partido político ¡Suscríbete al canal!